Egunon Hitler Adolf Hitler Es un personaje bastante conocido Y que ha tenido en buena medida Formato de libro en muchas vertientes Incluso su mal llamada autobiografía o testamento El Menkampf y todo aquello Hay un muchacho que hizo una compilación De las conversaciones, las llamadas conversaciones privadas de Hitler Con la introducción de Hugh Trevor Roper Un historiador británico Es un muchacho que estaba con las tropas británicas Historiador y combatiente Que entró en Alemania con las tropas británicas Y pudo hacer una recaudación Por llamarlo de alguna manera De documentos oficiales Para la posteridad Gracias a su cercanía geográfica Y de profesión Aquí tenemos este ejemplar De las conversaciones privadas de Hitler Que como digo Es una recopilación de las conversaciones Que tenía fundamentalmente En esas reuniones Que solía tener Porque en la dinámica Sobre todo en el periodo de guerra En el búnker En la antigua Prusia Oriental Le gustaba sobre todo Tener unas reuniones a altas horas de la noche Levantarse tarde Sobre las 11 de la mañana O así Y tener unas conversaciones Largas Durante horas en las que se servía Sobre todo Pues bollitos de chocolate Y todo esto Luego corrías el riesgo De que a mañana siguiente Pues te lanzaran A el campo de concentración O lo que fuera Pero lo interesante Es que Hitler Que se gustaba mucho a sí mismo Le gustaba Explicarse Porque tenía una opinión Sobre todas las cosas Aquí En esta compilación Analiza lo divino y lo humano De la historia De los diversos personajes Lo cual Bueno Pues nos lleva A Estas Divisiones En el propio libro Con Fechas En las que Bueno Pues se van Muchas noches Algún mediodía De los diferentes Momentos En los que Se va Pues Situando Al Espectador En las Diversas Circunstancias En las que se va Relatando el asunto Hay unas Curiosidades Interesantes Respecto al índice Y es Bueno Primero Vamos con la segunda Y luego con la primera Es que El capítulo 1 Va del 5 de julio Del 31 Al 31 de diciembre Del 41 El capítulo 2 Del 1 de enero Al 5 de febrero Del 42 El 3 Va del 6 de febrero Al 7 de septiembre Del 42 Luego ya Hay un añadido Pequeño Del año 43 Y del año 44 Que significa esto Significa Primero Que En el tiempo En el que estaba Rudolf Hess Al mando De la cancillería Del partido Y del Número 2 Tras Hitler Hasta mayo Del 41 Que es cuando Salta en paracaídas Tras un vuelo largo Desde Escandinavia En Escocia Pues no había Esta vocación De trasladar A un taquígrafo Las cosas Que debía De quedar Para la posteridad Del glorioso Führer Pues a partir De que Martin Bormann Se encarga Es cuando ya Le dan luz verde Y hay un Taquígrafo En las conversaciones Particulares De Hitler Con sus colaboradores En mediodía Y fundamentalmente A las noches En las que Bueno Todo el mundo Estaba particularmente En el Berhoff Estaban aburridísimos Estaban hasta Los Pi O varios De Hitler Contando sus historias Una y otra vez Que a veces repetía Pero como era Hitler Pues aquí le iba a decir Señor Führer Cállese de una vez Bueno Creo que habría sido Una mala idea Bueno Pues el asunto Está en el que A partir de Finales del año 42 La situación Bélica Hacía que Necesitaran la gente En los lugares Oportunos Y No había tiempo Suficiente Para esas Grandes Explayaciones Del Führer En sus conversaciones Privadas Con lo cual A partir del año 42 Finales Es decir 43 44 Y no digamos Ya en los primeros meses Del 45 Ya no hay Recogidos Tan sistemática Y tan bien organizada Como había sido Hasta entonces Aparte Luego En medio Había una serie De cambios De personal Con lo cual La Tragiafía original De los primeros momentos Que va recogiendo Del libro No 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 es lo mismo Porque Se ven sustituidos Con el paso del tiempo Dentro de la propia guerra Esta edición Evidentemente Es una edición En castellano Que tiene Esta Zenefer Banda Que pone Por primera vez En edición Completa y sin censuras 100 páginas Inéditas en español Es interesante Porque me decía Un Conocido Que tuve Cercano A Nacional Al socialismo Que En este libro Hay una serie De opiniones Contrarias A la iglesia A la santísima Madre iglesia Católica Digamos el título Completo Y a Personajes Del Régimen Fascista Español Que no Les dejaba Precisamente En muy buen lugar Por ejemplo Cuando Dice Que No puede ser Que El Gran Saber Español Esté Todo Metido En una Misma Familia Viendo Desde el punto De vista De que Bueno Aparte de Franco Hasta Que Bueno Pues Le quitaron Pues estaba Sereno Suñer Que era El cuñadísimo Y había Otras Gentes De la Familia Franco Y de otras Familias Metidas En la dirección Del Régimen Cosa Que a Hitler Pues No le Gustaba Mucho Y otras Cosas Pues que Tampoco Le gustaban Mucho De El Amiguito Franco Y su Cuadrilla De Compinches Razón Más que Suficiente Para que En el Estado Español No Publicaran El libro Sino Con La Deida Censura Porque había Que proteger Esas Malas Opiniones Que tenía Hitler De España Y de Algunos Españoles En concreto De los que Dirigían En el Regimen Fascista Franquista Con El Generalísimo Francisco Franco Pagamonte Y bueno Pues aparte De eso Es una Forma Interesante En su Conjunto De acercarse A lo que Pensaba Hitler Que Quién Era Hitler Realmente Conocíamos Bien sus Hechos Y sus Discursos Pero lo Ignorábamos Casi todo Acerca de Su personalidad Y sus ideas Hasta que Se descubrió Este registro Oficial De las Conversaciones De sobremesa Del Führer Con los Miembros De su Entorno Fue Bormann Como dije Martin Bormann Quien Convencido De que Estas ideas Iban a ser De un Interés Fundamental Para el Futuro Se ocupó De que De julio De 1941 A noviembre Del 44 Se recogieran Con fidelidad Las conversaciones Privadas En que Hitler Hablaba Con toda Libertad De su Vida Interior De sus Luchas Anticipaba Sus planes De futuro Para Alemania Y el Mundo Y expresaba Sus opiniones Acerca de Las personas La religión La política En 1954 Se hizo una edición Española De este texto Protestamente Mutilada Con un total De 134 Cortes Que implicaba La supresión De cerca De un centenar De páginas En las que Hitler Se refería A España Y a los políticos Españoles Y a la religión Y a la iglesia Evidentemente A la Católica Este es Ejemplar De las Conversaciones Con La introducción Del amigo Hiltrebo Roper En unas Pues cerca De 600 páginas Que para Todo aquel Que tenga Un cierto interés En ver Otro punto De vista De lo que Opinaba Hitler De quien Era realmente Hitler En base A las Formas De pensar Y lo que Reflexionaba Todo ser Humano Tiene un Cierto Pensamiento Tenga Mayor o Menor Conocimiento Mayor o Menor Instrucción Pues Está Bastante Interesante Y recomendable Acercarse A estas Conversaciones Privadas De Hitler Como un Ejercicio Más Complementario Con otras Lecturas Que ve ahí Y sin duda He hecho Acerca Del mundo Complejo De la Segunda Guerra Mundial Y de Cómo La figura De Hitler Incide En todo Ello A pesar De que Ejemplares Como El Mein Kampf Lo Peor Que Puedes Hacer Con Él Es Prohibirlo Lo que Debería De ser Es Público Porque A mí me Parece Que está Muy mal Escrito Y además Tiene Unas Ideas Muy Deslavazadas Y aparte De que Realmente No lo Escribió Hitler Sino Lo escribió Rudolf Hess Estando En la prisión De Landsberg Entre 1923 Y 1924 Y sin más Aparte De a los fans De la Segunda Guerra Mundial Y los que Tengan interés En conocer La Memoria Y la forma De pensar De Hitler Sabiendo Que esos Diarios O memorias Que surgieron En Alemania No recuerdo Si era A finales De los años 70 O primeros De los años 80 Que se demostraron Que eran falsos Pues bueno Pues esto Si es cierto Esto es correcto Y existió Los elementos De las conversaciones Privadas De Hitler Un elemento Interesante Para mejorar Nuestro conocimiento En historia Segunda Guerra Mundial Y Adolf Hitler Es que Ricasco Agur Berogad Betigripe